es la gran cantidad de votos latinos que han tenido los republicanos respecto a los demócratas. Algo que no se esperaba y que al parecer ha inclinado a la valencia. Además vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Jorge Valdés, conductor de exitosa y observador del Perú en las elecciones de Estados Unidos que dieron como ganador a Donald Trump. ¿Cómo está Jorge? Muy buenos días. Catiusca, buenos días, un gran saludo para ti y para todo exitosa, la voz que integra al Perú. Gracias Jorge. Efectivamente, los Estados Unidos de Norteamérica despiertan hoy ya con su presidente número 47 y nos referimos al republicano Donald Trump. Así es, por favor, ¿cuál ha sido el enfoque del mensaje, el discurso de victoria de Donald Trump? Bueno, él centró su campaña en tres primas bases. El primero y más fuerte fue el tema de los migrantes. Y se trata de un discurso en el que dice que cada migrante, cada ilegal que ingresa al país le quita un trabajo a quien lo necesita, que es una persona, digamos, un ciudadano o alguien que ya realiza en los Estados Unidos. El otro discurso ha sido el discurso de la guerra, la guerra que mantiene Estados Unidos y el apoyo que mantienen las guerras tanto de Israel como de Ucrania. Y, por supuesto, la diferencia permanente que hay en el debate de los derechos humanos y del enfoque que tienen republicanos y demócratas sobre cada uno de estos, como por ejemplo el tema del aborto. Así es, Jorge. Bueno, lo que él ha mencionado, lo dijo en un evento de campaña en febrero, es que se va a realizar la operación de deportación interna más grande de la historia de Estados Unidos. Y creo que ahora a los latinos tendríamos que prestarle mayor, digamos, atención frente a las políticas migratorias. Si es que parte de la población desea viajar, desea obtener una visa, quizás sea mucho más complicado. Efectivamente, quizás la visa de turismo no sufra un mayor problema, pero sí la visa de trabajo, quizás también la visa de estudios, que permiten una permanencia superior a un plazo regular en los Estados Unidos. Lo que llama la atención es la gran cantidad de votos latinos que han tenido los republicanos respecto a los demócratas. Algo que no se esperaba y que al parecer ha inclinado la valencia. Y esto se trata, Catiusta, por el hecho de que los latinos que votan acá ya son ciudadanos. Son gente que vive acá hace muchos años y como tal piensan ya más bien como americano y no tanto desde el punto de vista de nuestra realidad sudamericana o peruana. Claro, ellos ya no regresan, ya tienen pues una vida allá, más bien piensan traer a familiares a vivir allá, a residir en Estados Unidos. Hay que recordar que no solamente se elegía el presidente, sino también a 435 miembros de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. Y ahí también ha ganado Donald Trump. Efectivamente, bueno, en principio llamó mucho la atención de una elección que parecía que iba a ser de muchas horas de debate de votos o que quizás incluso pasaba para el día de hoy ese comienzo, a la una y media de la mañana cuando cae en Silvania el poder de los repuntanos, prácticamente se acaba la elección. Kármala Harris decide no comunicarse con quienes la esperaban en la Universidad de Harvard. Y por el contrario, Donald Trump en Palm Beach, en la Florida, se comunica ya con todos sus seguidores y diciéndoles que se acercaba a la victoria. Posteriormente a eso, el equipo de Kármala Harris ha mencionado que el día de hoy, a las 6 de la tarde, ella estaría dando un discurso, por supuesto que sin más que aceptar los resultados que ya son irreversibles a esta hora del día. Así es. ¿Cuán influyente, cuán importante ha sido el apoyo de Elon Musk, el dueño ahora de la red social X para la campaña de Donald Trump? En general, cada campaña y cada candidato ha buscado líderes de opinión que puedan generarles corriente justamente, sobre todo en los jóvenes, en las personas que más usan, por ejemplo, en las redes sociales. Kamala Harris ha recurrido a artistas muy conocidos, del ambiente, digamos, del hip hop, del rock y sobre todo del pop. En el caso de Donald Trump, ha tenido el apoyo permanente de Elon Musk, CEO de él. Y él, por ejemplo, venía sorteando un millón de dólares durante más o menos mes y medio, que ha terminado ayer. Lo cual ha generado, pues, un horror entre los jóvenes, no solamente de participación, sino que ahora lo consideran a Elon Musk algo así como un rock star, pues, de la política norteamericana. Así es. Yo recuerdo que en las elecciones, las últimas elecciones peruanas, ocurrió un fenómeno calificado por muchos estudiosos como el trampismo andino. Es decir, esta figura de Keiko Fujimori, de no aceptar la victoria de Pedro Castillo y pelear por cada voto. Y eso demuestra que la derecha peruana, de cierta forma, sigue también los pasos de lo que pasa en Estados Unidos. Nos preguntamos cuánto de la campaña podría influenciar en las que se viene para los siguientes años aquí en nuestro país. Lo que hay que tener presente, Catiuca, es que Sudamérica y particularmente el Perú no han estado presentes en este debate político. Y eso solamente me deja claro a mí el pensamiento, pues, siempre imperialista, y no importa republicanos o demócratas que terminan viendo a Sudamérica solamente como un clave económico o un lugar donde ellos pueden hacer extracción de materias primas y no necesariamente nos ven como aliados ni políticos ni mucho menos económicos, ¿no? Así es. A pesar de que nosotros tenemos el TLC, que es el Tratado de Libre Comercio. La campaña de Donald Trump va a poner barbas en remojo de Mario de los TLC. Ya lo han mencionado, incluso los mexicanos andan muy preocupados porque Donald Trump va a realizar, ha dicho, todos estos acuerdos económicos que hay con todos los países. Sin embargo, es mencionable, Catiuca, que hoy día la vuelta de dolores de Nueva York ha amanecido al alza. Incluso todas las acciones de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos han representado. Y el dólar ha amanecido estable no solamente en México, sino que en casi todos los países, en este caso latinoamericanos. Lo cual significaría que el triunfo de Donald Trump ha generado una tranquilidad económica en los mercados. Así es. ¿Cuál es el perfil del ciudadano que ha votado por Donald Trump? Él ya ha sido presidente. Bueno, sabemos que Kamala Harris es vicepresidenta actual. ¿Cuál es la diferencia entre ambos candidatos, además de los partidos? ¿Por qué se ha elegido a Donald Trump? Él tiene además un mensaje que es claro que es regresar nuevamente al empoderamiento de Estados Unidos, hacerlo más fuerte, regresar a lo que era antes y principalmente a reactivación económica. Efectivamente, el discurso radical pro norteamericano, pro Estados Unidos de Donald Trump era un discurso que parece que la gente en mayoría ha preferido en esta elección versus el discurso más moderado pro derechos humanos, pro temas psicológicos de Kamala Harris. Al parecer, el americano esta vez ha optado por preferir primar los derechos a Estados Unidos como potencia permanente y vigente respecto de todos los demás países del mundo y no tanto esa apertura que pregonaba el equipo de Kamala Harris. Muy bien, muchas gracias a nuestro compañero Jorge Valdés, conductor de Exitosa y Observador del Perú en las elecciones de Estados Unidos. Gracias, Jorge. Muchas gracias por la información a detalle. Un saludo, Catio.